La primera reunión general de las Comisiones Obreras del Estado tiene lugar en junio de 1967 en Madrid. Este año, Comisiones Obreras pasa de movimiento semi-legal a ser perseguido sistemáticamente cuando el Tribunal Supremo en noviembre de 1967 las declara subversivas e ilícitas. La represión contra Comisiones Obreras es brutal. De 9.000 condenados entre 1963 y 1977 por el Tribunal de Orden Público, una inmensa mayoría eran militantes de Comisiones Obreras. El 24 de junio de 1972, en el convento de los Padres Oblancos de Pozuelo de Alarcón, serían detenidos los dirigentes de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, iniciándose el denominado Proceso 1001. La acusación de los implicados se basó especialmente en sus antecedentes penales, ya que buena parte de ellos ya habían sido condenados por asociación ilícita y manifestación no pacífica, lo que les sitúa como reincidentes y vagos. El desarrollo del juicio y sus resultados se vio bruscamente alterado por la muerte del presidente del gobierno, Carrero Blanco, cuyo atentado coincidió con el juicio, lo que marcó sobremanera el desarrollo del proceso y las sentencias, con su consiguiente endurecimiento. Fueron condenados por asociación ilícita al considerarse probada su pertenencia a Comisiones Obreras, organización vinculada al Partido Comunista de España. Sus ejemplarizantes penas constituían toda una clara demostración de represión e intolerancia contra el movimiento sindical. Marcelino Camacho y Eduardo Saborido fueron condenados a 20 años, Nicolás Sartorius y el cura Paco a 19, Juan Muñiz y Fernando Soto a 18 años, y Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santi Esteban y Luis Fernández a 12 años cada uno. Comienza a partir de aquella sentencia, el 27 de diciembre de 1973, una auténtica batalla legal y pública por su libertad, así como la solidaridad internacional que se refleja en importantes manifestaciones y apoyos públicos. Tras la vista del recurso de casación, el 11 de febrero de 1975, los acusados con menores penas son escarcelados, el resto tendría que esperar al 30 de noviembre de 1975, cuando se hizo efectivo el indulto que firmara Juan Carlos I dos días después de acceder al trono.